Bueno, ya estoy con él. Él es Albert. Albert Campos Cervera. Perdón, Campos López Moreira. Muchas gracias, Mirla, por la invitación. Siempre es un placer tenerte. Igualmente. Gracias, Mirla, por la invitación. Bueno, y él es encuestador, él es analista, él es un todo. Así es. Muchas gracias. Lo de todo queda grande, pero sí, voy a tratar de ayudar a entender lo que está pasando en el Paraguay. Claro que sí. Bueno, y te había preguntado cuando estábamos fuera de aire, ¿por qué los políticos del Congreso no ayudan al Ejecutivo con sus actitudes? Bueno, Mirla, es una óptica interesante la que tenés, pero desde luego que el Congreso no está... A ver, la misión del Congreso es distinta que la misión del Ejecutivo. La misión del Ejecutivo es hacer que las cosas sucedan. Y la misión del Congreso, en el caso que sea un Congreso opositor, es que las cosas no sucedan. Es decir, lo natural de un Congreso opositor es trabar al Ejecutivo. Y te diría que ese es su principal trabajo. Ahora, cuando el Congreso es del partido de gobierno, lo normal es que las actitudes de los legisladores del partido de gobierno apoyen la gestión gubernamental. Y apoyen en todo sentido, con sus actitudes sobre todo, por eso me gusta tu pregunta, la palabra actitud. ¿Qué es una buena actitud con el gobierno de turno, con el gobierno que está ejerciendo poder, que es de tu mismo partido? Una muy buena actitud sería, por ejemplo, tratar de no meter a tu clientela tan cercana dentro del poder legislativo. No exponer a tu familiar dentro del gobierno. Si vos necesitás algún cambio de favor o algún tipo de, por decirte, gobernar con el poder ejecutivo. ¿Por qué no? Porque trajiste votos, fuiste legislador. Albert, pero eso hacen todos. Hacen todos. Todos los partidos, movimientos, corredores, todo. Correcto. Pero lo que pasa es que en Milva, en este momento estamos mucho más observados que en otros momentos. Porque cuando el gobierno es vertical, como es este gobierno, reconozcamos que existe un jefe, no como en otros gobiernos. Cualquier analista político te va a decir que este es un gobierno que tiene un jefe. Un jefe que implica control, que implica plan, que implica procesos controlados hacia un lugar, hacia un objetivo. El objetivo principal, por darte un ejemplo, en el área del transporte público, por ejemplo, multar a los transportistas. Es un objetivo que se nota que viene un lineamiento de arriba del presidente, precisamente. Otro objetivo, hacer un tren de cercanías, evitar que suba tanto el combustible. Son lineamientos que van de arriba hacia abajo. Y cosa que la ciudadanía realmente agradece. Y realmente estamos nosotros hoy ante un gobierno vertical, con un plan y con un control de la situación bastante más, como decirte, control. La palabra control que no existía antes en los poderes ejecutivos. Existió un tiempo, un poco, en la época de Horacio Cartes, cuando gobernaba. Pero el resto de los gobiernos, yo te diría, se caracteriza por una especie de inercia. Gobernaba la inercia, gobernaba, sencillamente gobernaba lo que suceda, suceda. Y cada uno en su mundo, cada político en su estaca, cada chancho en su estaca, gobernaba su pequeño cuadrante. Eso no ocurre en este gobierno. Entonces, ante esa situación, los políticos del Congreso tendrían, tendrían que tomar conciencia de lo que está sucediendo. A los grandes poderes fácticos no les gusta un poder ejecutivo controlador. Entonces, vas a tener enemigos importantes. ¿En dónde están esos poderes fácticos? Justamente donde va a estar perjudicando el poder ejecutivo. Por ejemplo, cuando la banca tiene que bajar las tasas de interés, aunque no lo quieran. Cuando, por ejemplo, te decía lo de los transportistas, tienen que andar mejorando su servicio. Cuando los combustibles tienen que bajar de precio porque Petrobras lo hace. Es decir, es un Estado presente y ante un Estado presente vos tenés claramente que van casi todos los interesados, perjudicados por un gobierno, beneficiados para el ciudadano, perjudicados los intereses. Generalmente lo que ocurre es que la prensa empieza a actuar de una forma mucho más quisquillosa. Porque estos intereses, tenemos que saber, son generalmente auspiciantes de la prensa. Cuando un interés le toca en el bolsillo, lo primero que hace es enviar a la prensa en contra del ejecutivo, que es el que tomó medidas contra tu sector. ¿Las ONGs, por ejemplo, no tienen nada que ver? Y por supuesto que sí, porque también las ONGs están reguladas por el ejecutivo en algún momento. Entonces, obviamente, al tener mayoría en el Congreso, no, no están. Pero, por ejemplo, el Congreso sí. ¿Ejecutivo no? No, pero el Congreso sí. Y en el Congreso, y a eso voy. Cuando el Congreso es del mismo partido y encima tiene mayoría, es muy quisquillosa la prensa. Mucho más quisquillosa que en otras oportunidades. Entonces, es importante que esta situación tome en conciencia los políticos del Congreso. Y no tomaron conciencia, Milba. Porque los políticos del Congreso, desde que subió Santi Peña, puedo darte una lista de situaciones a las cuales el pobre Santi Peña, con comillas, el pobre Santi Peña. Pero para que la gente no lo entienda nomás, que en este caso es una suerte de víctima de la situación de los políticos. El tipo tiene que andar hablando, pidiendo disculpas, explicando situaciones, dando algún tipo de explicación, excusa, o dando incluso algunas cuestiones tal vez inexplicables. Tiene que andar explicando. En síntesis, el Poder Ejecutivo, que quiere hacer cambios muy profundos, se ve totalmente expuesto ante situaciones que él al final termina desgastado. Entonces, considero yo que los que no se están portando bien en un gobierno que está arrancando, que siempre hay que tener en cuenta en estas democracias que nos tocan a nosotros con instituciones débiles, es lo que más cuesta el despegue. Milba, cuando vos te subís a un avión y sentís que tu avión está despegando, esos primeros 15, 20 segundos o un minuto son los más delicados. Y sinceramente, le están poniendo en muchísimos problemas al Ejecutivo cualquier político que tenía la vocación de ponerle más bien paz y tranquilidad al Ejecutivo, hoy le está poniendo en problemas. Lo del nepotismo, yo sé, todos hacen, repitamos, todos hacen, pero hoy no es igual que ayer. Hoy es un poder ejecutivo vertical que está tomando medidas a ciertos sectores y a ciertos intereses fuertes que esos intereses son auspiciantes en la prensa. Entonces vas a tener... Pero eso es bueno. Es que es bueno. A mí me gusta que sea vertical, a mí me encanta que sea mano dura. Es la única forma... Porque hay que poner orden. Pero es la única forma que gana la ciudadanía. Claro. De la otra forma, cuando se negocia todo, cuando se arregla todo, cuando un sector, por darte un ejemplo, un sector que a la ciudadanía le llega muy fuerte, es las tarjetas de crédito, los intereses, los abusos de las finanzas, evidentemente que cuando hay silencio y se arregla todo, evidentemente el ciudadano es el que pierde. Pero cuando hay disturbios y cuando hay algún problema, el ciudadano sale ganando. Aunque uno creas, la situación de las cárceles, esas cuestiones que explotan, dan evidencia al ciudadano que se están tomando las medidas. Cuando hay paz en la cárcel es porque no se están tomando las medidas. Eso mismo pasa en todas partes. Cuando hay paz en la granja es porque está todo arreglado y calladito. Y el ciudadano se banca en los desastres. En este caso no. En este caso el presidente quiere tomar medidas que cambien el futuro del Paraguay y eso cuesta muy caro para la imagen del presidente. Esto no tienen conciencia los políticos del Congreso. Los políticos del Congreso deberían quitarle la mayor cantidad de problemas al presidente. Y en vez de quitarle, lo que hacen es ponerle problemas. ¿Y con qué? Muy buena tu pregunta. ¿Cómo complican la situación del Ejecutivo? Con sus actitudes. Una actitud importante, muy buena, es... Bueno, mi hija renuncia. Vola, anda a estudiar, no sé, anda a trabajar en la peluquería de tu tía. Pero no en el Congreso porque le estás complicando al presidente de la República. No es un presidente cualquiera. Está tomando medidas muy drásticas en varios ámbitos. Y eso es carísimo para él. Sin embargo, el tipo, él otra vez, sale a explicar cual vocero cada vez que alguien comete un error del Congreso. A ver, yo le insisto a los comunicadores del Palacio de López. No dejen más que hable el presidente como si fuera el vocero de las bostas que dejan otros. O sea, el presidente no tiene que ser vocero presidencial. Está actuando como vocero presidencial. Y realmente está desgastando la figura del presidente que no es necesario. Y menos en el despegue. Como te decía, 15 minutos, 15 segundos de despegue. Son los 15 segundos que la mayoría de la gente hacemos todo así. Que por favor no tiemble tanto el ala. Y esos son los 15 segundos de este gobierno que le están complicando. Yo creo que a esta altura, si me permitís un pequeño análisis breve. A esta altura estarán diciendo, che, qué bárbaro. Pero si hubiera sido Baruja el presidente del Congreso, qué distinto tal vez hubiera sido. ¿Y por qué? Porque Baruja es un tipo que tenía mucho poder político. Mucho arraigo político. Autoridad política. Y también tenía mucha trayectoria dentro del honor colorado. Sin embargo, le pusieron como ministro de vivienda. Y si él era el presidente del Congreso, tal vez esto hubiera estado mejor. No, no soy un analista tampoco de la personalidad de la gente. Pero tiene una personalidad que él podía controlar mejor la granja. Beto es distinto. Beto es una persona impulsiva. Habla mucho. Está muy en contacto con la prensa. Pero eso tiene una contrapartida cara también, Milva. ¿Por qué? Porque si está así tan expuesto, pues entonces que no tenga el hijo adentro. ¿Me entendés? Esas son las actitudes que realmente un Baruja no hubiera expuesto al presidente. Un Baruja. Primero porque Baruja tiene un arraigo dentro del honor colorado que Beto no tiene. ¿Vos te acordás de Baruja en el honor colorado? Años atrás. Beto es nuevo. Sin embargo, hoy preside el Congreso. Entonces, tengamos en cuenta estos pequeños errores dentro del comando. Yo no soy parte del comando, ni tampoco pretendo ser. Pero sí soy un analista fino y me doy cuenta que al comando le falta entender que los políticos del Congreso tienen que tener otra actitud. La actitud que tienen las personas que están generando cambios caros, drásticos, fuertes. Ellos creen que estamos en un gobierno como los anteriores, donde nadie miraba nada, donde nadie era quisquilloso. Porque no se tomaban las medidas. O sea, porque yo entiendo más de la parte geopolítica, ¿verdad? En la geopolítica ocurre lo mismo. O sea, es igual que los republicanos, que son más demócratas que republicanos, pero ellos juran que son republicanos. Está esa línea rara y está la línea esa republicano patriota, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, por algo que cuando estaba Donald Trump también había una cosa republicana oscura que le acompañaba. Y sin embargo, le traicionaron al propio Trump. Y así pasan mil, ¿verdad? Entonces, yo creo que se reparten, se reparten como democráticamente los puestos y bueno. Son los que trajeron los votos. Estamos de acuerdo que se repartan los puestos. Claro, se reparten esos puestos importantes siendo del mismo partido y también tiene mucho que ver la cantidad de votos, ¿verdad? Sí, sí, son personas que trajeron votos para que Santi esté sentado ahí. Yo estoy seguro que tienen una autoridad política para estar ubicando personas en su, digamos, dentro del gobierno. Quieren gobernar. O sea, pidieron votos para gobernar, no para mirar. No, yo me refería específicamente a Beto de Larr, ¿verdad? Que Beto de Larr no nos cierra a mucha gente. O sea, ¿por qué está él ahí? Y es por el cupo de... De traer personas que no hubieran votado a tu fórmula. Acordate que la fórmula para ganar, Milva, siempre tenés que saber, y esto para cuando hagas fórmulas para ganar, aunque sea en la cooperativa o donde vos te candidates, estoy seguro que vas a ganar por tu personalidad. Pero siempre tenés que tener de compañero... En la política no. Bueno, pero no importa, pero en el barrio. Siempre tenés que tener de compañero una figura que no sea de tu entorno. Claro. Porque los votos que te traen son justamente los que le hubiera costado votarte. La gente que no te quería tanto, bueno, esos te van a terminar votando si tu compañero es de otra fórmula. Creo que eso significó Beto. Y se le paga un favor importante de esta forma, dándole un cargo importante, como la presidencia del Congreso. Ahora, si vos me decís, si yo era comando, no soy, no pretendo tampoco, pero hay que analizar las cosas. Claro. Entonces yo diría, Beto, vos sos un ministro de lo que fuere, pero a presidente del Congreso le pongo a un tipo que tiene fuerza política propia, de honor colorado. Porque si no, corres este tipo de riesgos que priorizan intereses particulares, pequeños encima, justo en el momento que vos estás despegando una nave que está tocando intereses demasiado pesados, fuertes. Entonces, obviamente que la prensa más que nunca es inquisidora, quisquillosa. Y esa es la segunda pregunta que me querías hacer porque ya me la hiciste en tus redes. Así que termino la introducción, la pregunta que me preguntaste. Básicamente, ¿por qué los políticos no ayudan al Ejecutivo con su actitud? Yo entiendo que es porque los políticos no tomaron todavía conciencia que están formando parte de un gobierno que piensa tocar intereses muy pesados. Los políticos tienen que saber hoy que deberían tener otra actitud, de solucionarle los problemas al presidente antes ni que ocurran. Para eso existen figuras distintas a Beto Velar, distintas a La Torre, que tal vez puedan hacer este trabajo un poco más, como decirte, más profesional de alguna manera, de decir, como es un político profesional, como es Baruja. Baruja tiene condiciones para ser presidente del Congreso, ¿me entiendes? Beto tal vez priorizó cosas personales, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el comando tiene que tener en cuenta figuras verdaderamente de peso. Yo hoy le estoy estudiando a uno que se llama Derlis Maidana. Yo personalmente le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. ¿Por qué? Porque Derlis Maidana cayó muy bien cuando se empezó a discutir mucho el título de Rivas. Yo no sé si vos te acuerdas cuando Rivas tuvo que renunciar del consejo, tuvo que renunciar al jurado. Se cayó, digamos, su figura hacia la cuestión de que no está preparado para ocupar los cargos que se le dio. Entonces, Derlis Maidana puso mucha, mucha cordura, paño frío, ocupó el cargo, dijo, tranquilícense, yo estoy acá, vamos a hacer las cosas institucionalmente. ¿Puede decir que no tiene capacidad por el tema del título? No, sobre todo la prensa no es la misma. Y obviamente que si Rivas hace cuántos años ya se le está buscando el título y no aparecía, evidentemente que tiene un defecto que le cuesta caro hoy al movimiento honor colorado. Un Derlis Maidana no le va a poner en esos problemas. Es un Derlis Maidana, tiene arraigo, es de misiones, ya fue gobernador, ya fue diputado. Y hoy estamos, Milba, si me decís en qué etapa estamos hoy para dar la vuelta a la hoja de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de que el Ejecutivo está atravesando problemas por culpa del Legislativo, imagínatela. Sin embargo, hoy se puede dar la vuelta a esa hoja. ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo que me está rompiendo mucho las pelotas? Sí. Que demasiado importancia, o sea, no es que estoy a favor del nepotismo. A mí me hace ruido cuando de repente el foco principal e importante es, uno, el título. Me cago en el título. Claro, Milba. Me recontra cago en todos los títulos porque puedes tener siete títulos y nos sirven para un carajo. No, por supuesto. No resolvés, no haces lo que tenés que hacer, no tomás decisiones, no te vas al problema a meterte ahí. Con doce títulos. Y claro, uno eso. Dos, el tema del nepotismo. Cosa que se ve desde, o sea, te vuelvo a repetir, no justifico, pero millones y millones de políticos en el mundo le tienen también a su gente ahí, que es la gente de confianza. Así es. La señora de Beto Velar es una señora que creo que es más antigua que él trabajando en donde trabaja, ¿verdad? Así mismo. O sea, esas cosas, por ejemplo, no se pueden evitar y esa es la parte que la prensa tiene que también informar, ¿verdad? Esa es tu segunda pregunta. O sea, esta señora está primero, llegó antes que Beto Velar, antes que ella ya era abogada, ella ya era no sé qué, la, 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 toda la historia, ¿verdad? Bueno, que venga el hijo a trabajar porque gana, no sé cuánto, no gana, pero no gana lo suficientemente para hacer un escándalo feroz y para estar maltratándole al muchacho. Yo sentí muchísimo, de verdad. Yo también. Es un pendejo de 19 años donde estaba siendo acusado. O sea, yo entiendo que muchos hijos pagaron esa parte que no tenían que haber pagado, inclusive hijos de periodistas, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esa parte. No, pero vos tenés que saber, Milba, que estamos en guerra. Claro. Entonces, cuando la guerra está declarada, los medios de comunicación que no están con el gobierno no te van a perdonar este tipo de situaciones. Entonces... Pero si tienen el culo limpio, sí. Bueno, pero ellos van a... Pero diga... Claro, Milba, pero no está en manos del Poder Ejecutivo. Justamente. Claro, pero no está en manos del Poder Ejecutivo ni de honor colorado elegir los titulares de la prensa de la cual no sos dueño. Claro. Entonces, hoy lo que nos toca a nosotros desde la perspectiva, vamos a decir, pro gobierno, si me decís, cosa que no puedo ocupar ese papel realmente como objetivo, tengo que decirte desde mi posición, el gobierno, cualquier gobierno... Este titular, por ejemplo, ¿a vos te parece que este sea el titular, la tapa de un diario? Saben que le duele a Beto Velar justo en el momento que él va a dejar de ser presidente del Congreso. Pero es que esto no le duele. A mí me chupa un huevo y a la ciudadanía también. Claro. Porque la ciudadanía lo que quiere y lo que está preocupada ahora, en este momento, es que bajen los precios del supermercado. Que no le corten la ANDE. Que no le corten la ANDE. O sea, nosotros estamos sobreviviendo para llegar a fin de mes. Así mismo. Nos preocupa esta mierda de pandemia que viene otra vez, las vacunas que la gente sigue muriendo, eso nos preocupa. A mí me chupa un huevo que el pendejo asista 23 días, que marcó, que no marcó, que no sé qué. O sea, a veces se está yendo a la mierda. A veces no existe más en la credibilidad de la mayoría de los paraguayos. Así es. Porque lo de a veces es muy personal y es como muy de barrio. ¿Entendés? O sea, siento tanto porque era un medio muy importante. Era prácticamente uno de los medios más importantes. Y creo que le está siguiendo el juego al que ordena. Sí. ¿Entendés? Hay una ordencita que le está diciendo, ¿verdad? Y están obedeciendo y se fueron a la mierda. Pero vamos a... O sea, ese que da la orden. Todo lo que tocó, fundió. Claro, pero vamos a tener también que coincidir que si fuera así, que si no existe, que si a la ciudadanía no le preocupa nada, ¿por qué le hacen hablar al presidente de estos temas? Ahí fallamos porque, sinceramente, mira, ¿cómo vos te dedicas a darle eco a algo que no tuvo sonido? Lastimosamente, un presidente de la república no debía haberse referido al tema para que el tema ni exista. Pero tienen un análisis, un análisis, perdón por la equivocación, un análisis bastante superficial. Porque si tuvieran un análisis profundo, hubieran dicho, esto no debe existir en las conferencias de prensa de un presidente de la república. En todo caso, que hable un vocero, una persona totalmente desvinculada de la figura presidencial, y que diga, miren, la verdad que se van a tomar medidas, vamos a ver en el movimiento. O que hablen desde la ANR, donde está realmente el poder político del legislativo. Claro. Pero le hacen hablar justamente a Peña la figura que hoy está manejando un avión que está perjudicando intereses muy pesados. Varios de esos intereses son auspiciantes de ABC. Y entonces, obviamente que no es la misma prensa la que tuvo Marito, que no perjudicó a ningún interés. Más vale, le hizo ganar plata a esos intereses, en detrimento de la ciudadanía. Hoy tenemos un presidente, un verticalismo político, que está tomando medidas... ¿Qué le molesta a Mario Abdo? ¿Le molesta? No, Mario Abdo, yo creo que ya es pasado. Se acabó. Opa, y te verá. Está ahí detrás de... No, no, como analista político... Lo que pasa es que yo realmente no lo conozco. Yo hago una respuesta y no existe. No lo conozco a Mario Abdo. No hablé con él, ni crucé palabras de saber cómo es la personalidad de Mario Abdo, por ejemplo. Pero me animo a decir, por las cosas que he visto y todos saben que no es ningún... O sea, la manera en cómo traicionó a su gente, a su propia gente, a su partido, al pueblo. Perdón. Jugó a dos y tres lados. Él hizo equipo con ABC. Me parece una mala persona. Muy mala persona. Pero ¿sabes qué? Lo bueno que tiene él es que tiene unas ideas totalmente equivocadas y no tiene buena creatividad para hacer planes. Todos los planes que hizo se le fue a la mierda y se le cayó encima. Eso es lo bueno que tiene él. Que es una mala persona, pero no es muy inteligente. Bueno, eso implica que los que gobernaron fueron los intereses en contra del pueblo. Vamos a congeniar esto. Entonces, hoy que tenemos un gobierno vertical que sí toma medidas a favor del pueblo en contra de estos intereses, por favor, señores políticos allegados al cartismo, tomen conciencia del momento político que está viviendo el Paraguay. No es para priorizar tu billeterita o tu asientito para tu parentelita. Este es un momento delicado. El presidente está levantando un avión muy difícil. Son los 15 primeros segundos los más difíciles y él no cuenta en este momento. Con la actitud que están teniendo los diputados, senadores de Honor Colorado, él no está teniendo fácil. Entonces, repito. La cosa es que a mí me da vergüenza porque me sigue mucha gente en mi cuenta, porque siempre me gusta la geopolítica y me sigue mucha gente de afuera. Y me da mucha vergüenza tener que tocar estos temas que el primo, que la hermana, que no sé qué. Casi caseros. Claro, es como muy de tía, es muy de Facebook. Estos problemas no son problemas reales comparados a los problemas de los gobiernos en este momento en el mundo. Albert. No, no son problemas. No son problemas, pero se aprovechan. Hacen como si fuese algo así. Dios mío, como si fuese que si salen los hijos, las señoras y no sé cuántos del gobierno. Dios mío, las flores van a ser más lindas, no vamos a tener sequía, no vamos a tener inundación, no sé qué. No cambia el rumbo del país. O sea, no estoy, y te vuelvo a repetir, yo no estoy justificando. Pero lo que creo que no merece lo suficiente la importancia que le están dando a esto, porque toda la vida existió esto. Claro. Entonces, lo que yo creo, pues yo primero pienso mal y después pienso bien. Sí. Yo creo que están desviando la atención de algo más jodido. O sea, vamos a hablar de los parientes y de la hijita, del hijito, del hermano, del no sé qué. Vamos a hablar de eso y vamos a hacer quilombo. Lo primero que se logró, lo primero que lograron los enemigos del cartismo es que Beto Velar no sea más candidato a nada. Ya no va a ser presidente del Congreso de esto. Ahora estamos buscando el reemplazante. No considero que ese sea el problema que... No, lo primero que consiguieron. Yo considero algo más grave. No, ya sé, pero por lo pronto lo que se ve así, a primera línea del análisis político, es que Beto ya no va a ser candidato a presidente del Congreso. Yo le pongo una ficha a Derlis Maidana, por muchas razones. Una de ellas, y principalmente porque le vi comprometido con la justicia, él se fue a ocupar ese cargo, a subsanar aquello que Rivas dejó muy, digamos, en evidencia. Él se fue a ponerse, digamos, a ponerse a la cabeza de la justicia desde la parte de Honor Colorado. Eso realmente tiene en él una capacidad como para realmente presidir un poder. Este es el poder legislativo. A Derlis Maidana no se le encontró una criatura ganando 10, 12 millones, tampoco su señora. Entonces creo que es el candidato a presidir el próximo Congreso en el Senado. Y en diputados todavía no te puedo decir, pero creo que ya se están eligiendo ya las próximas autoridades. Si vos me decís cuál es la pelea política hoy, la merienda esta tarde, esta tarde o mañana, esta noche, en los distintos foros, es el Congreso. El Congreso. Así es, Milba. Y de eso tenemos que hablar. Lastimosamente es el tema que nos toca. Y repito, el Congreso debe sentir en carne propia lo que el presidente hoy está trabajando. Está cambiando cosas muy pesadas, está cambiando delicadas cosas internacionalmente, ni hablar. Yo creo que si hay un punto a favor en estos pocos meses... Se está ocupando del agujerazo que dejó también el... No, lo de Itaipú fue casi una traición a la patria. Ahora, más allá de eso, también está tocando lo más delicado, que es el crimen transnacional. Que un presidente de la República esté tomando medidas tan delicadas con el crimen transnacional... Ese es el tema. Es un problema delicado porque mañana puede tomar una sopa envenenada, terminamos con la liana de presidente, este, débil, debilitado, porque cuando una persona reemplaza al presidente votado, es un presidente débil, que es lo que la mayoría de los intereses quieren. Los intereses poderosos del Paraguay y los extra Paraguay, quieren presidencias débiles, no verticales. Entonces, cuando sube un vicepresidente como a liana, debilitado, por mil razones... En tu cabeza. No, debilitado en todas partes, porque... Yo creo que él... La entrevista que le hicieron esta mañana, la hija le debilita, le debilitan en todas partes, pero cuando asume... Pero eso es lo que quieren instalar, o sea, ¿cómo una cosa así le puede debilitar a alguien cuando vos sabés perfectamente dónde te aprieta el zapato? Y no es eso, porque sabemos perfectamente, o sea, la chica esta es una chica espectacular. O sea, no, 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 no te estoy tratando de justificar, te vuelvo a reiterar. Es una narración, esta es una narración... Pero, me parece demasiado insulso tener que estar... Claro, pero... Un vicepresidente débil porque le pillaron a la hija trabajando y... Bueno, yo te digo, es la narración que... Es la narrativa de los medios de prensa que no manejamos. Pero, Álvaro, o sea, vos sos un tipo inteligente, no podés ir a pensar de que... Ay, porque a veces dice de que le pillaron a la hija... Ni siquiera le pillaron porque no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, pero lastimosamente nuestro Ejecutivo se dedicó a justificar. Si él no hablaba... Bueno, pero eso ya dijiste 40 veces también, Álvaro. Entonces yo insisto, voy a insistir. ¿Y por qué? Los políticos tienen que cuidarse más porque Santi Peña no es un presidente pelele. Claro. Entonces tienen que cuidarse más. Ni Santi es pelele, ni Pedro Daliana es pelele. Ahora, que vos le das ABC, o que ABC diga... La hija de Daliana no quiere hablar sobre su ausencia. No quiere hablar. ¿Por qué tiene que hablar? Yo insisto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Mabel o porque Fiona quieren? Me chupan. No, no. Yo no me debilito porque Mabel o porque Fiona o porque Albert. No, hagamos escenarios. Yo sé quién soy. No, hagamos escenarios. Cualquier vicepresidente que reemplace a un presidente que tomó una sopa envenenada, asume... ¿Qué sopa envenenada? Y cuando vos tomás medidas tan drásticas, estás tomando riesgos grandes que cualquier empleada doméstica del Palacio de López te dé cualquier... Pero eso es a nivel mundial. Y bueno, y si pasa en el mundo, pasa en Paraguay. Claro, o sea, le dieron... Yo digo que no solamente es, sino que tenía que llegar ese momento, porque cuando vino el secretario de Estado en el 2018... Todo el mundo recuerda ese momento. Sí, vino después de 53 años, pisó acá el secretario de Estado de los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. pidió una y mil veces que se hagan ciertas cosas y no hicieron. ¿Verdad? Pero todo esto sucede bajo la mesa. Y ahora... Y ahora... Ahora están permitiendo. ¿Por qué? Ahora sí pueden hacer. Antes, a los gobiernos no le dejaban hacer. Ahora le dieron... Le abrieron las puertas y hagan ahora. Ahora sí. Y es porque esto es un gobierno autónomo. Básicamente es porque este es un gobierno autónomo. No tiene línea de ninguna parte. No tiene una bajada de línea americana. No tiene una bajada de línea rusa. No tiene una bajada de línea china. Es un gobierno autónomo. En su política diplomática, brillante, entre paréntesis, porque es una política pendular. Hoy estoy contigo, mañana con el otro. Así está. Y cada vez cosecha mejores resultados. Uno quiere darle la carne, el otro quiere darle... Yo te compro maíz. Ah, no, yo te compro chancho. El otro te... Se están peleando todos por comprarnos cosas. En el vaivén de cuál es mi novia mejor posicionada. Eso pasa en todos lados. Cuando una política diplomática es pendular, la que gana, justamente encarece la tarifa, ¿me entiendes? Es así. Cuando tenés dos novios, sube tu caché. Y eso hace el Paraguay desde Carlos Antonio López. Pero tu pensamiento es muy ONU. Y es necesario ser así, Mirva. O sea, perdón, perdón. No, es que la organización... No, bueno, Naciones Unidas toma un poco de cada país y trata de representarlos. Yo no creo que lo logre, pero de alguna manera es un poco de cada país. Entonces, es un organismo internacional al cual Paraguay firmó... La ONU es la más corrupta que existe en la vida. Y bueno, pero necesitamos de la ONU. No tiene, no tiene... ¿Qué? No, Mirva. Pero anda a casarte con la ONU. No, no, no. Paraguay nunca se casó con nadie. Paraguay no se casó. Es que nosotros no queremos saber nada y, sin embargo, ellos nos exigen. Porque no podemos salir lastimosamente. Formamos parte de un concierto de naciones que la mayoría de ellas requieren que formemos parte de la ONU para poder comprarnos carne, aupo y... Y bueno, esa es toda una cosa que nos hicieron creer y que tenemos el chip acá. Y bueno, tenemos que candidatarte para la Secretaría General de la ONU y ahí puede que cambiemos las cosas. Mientras tanto, esta es la regla del juego. Santiago Peña está despegando este avión muy difícilmente. Y le culpo bastante al sector político que lo debería acompañar de una forma, con una actitud mucho más facilitadora de las cosas. Espero que Derli Maidan lo suma pronto y esto cambie drásticamente. Bueno. ¿Hay otro candidato? Sí, no se sabe muy bien, pero existen dos o tres candidatos. Yo entiendo que los otros candidatos tienen todavía que negociar. Se van a poner dentro de Honor Colorado dos o tres. El mejor posicionado sí es Derli. Dentro de la oposición yo creo que van a poner solamente por el honor. Pero la mesa directiva ya se está negociando dentro de Honor Colorado y los votos los tienen ellos solos. Bueno. Voy a ver si mañana puedo seguir hablando de eso mismo. O llamarle a Derli. Que venga mañana. Bueno. Vamos a... O a Baruja. Baruja es un gran gestor. Está haciendo un gran trabajo en la cuestión de las viviendas. Pero mira, es un gran político. Es un gran político. Tiene perfil hasta presidencial, te voy a decir. Y la verdad que el Congreso... Hay momentos que se necesita que el Congreso tenga gente como Baruja. Y te soy sincero. Creo que Beto... Si me haces... Si hacemos un resumen de la gestión, Beto... Creo que se notó que no es de Honor Colorado. De la raíz. Eso se notó. Sí. Raíces de Honor Colorado hay que buscar. Sí. Y ahí entonces ubicarlos como líderes del Congreso realmente. Bien ahí. En eso estamos de acuerdo. Qué suerte. Bueno. Qué gusto... Qué gusto debatir con Albert. Muchas gracias a mí. Qué gusto. Qué gusto. Para mí es un placer... Igualmente. ...debatir con... Yo no quiero que estén de acuerdo conmigo. Así da gusto. Y si no nos ponemos de acuerdo, al final igual da gusto. Yo tomo mucho lo que vive la ciudadanía y estoy de acuerdo contigo que los titulares no llegan más que a calle última. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y te diría que el Twitter no pasa de Villamorra. Estamos de acuerdo. Yo hago encuestas permanentemente. No, va mucho más. Ya sé, pero te digo nomás en el sentido político puramente de la política dura paraguaya. La política dura paraguaya realmente está gestionada por los líderes, lo que se llaman caudillos, que revivieron ahora con Honor Colorado. Y realmente esa es la masa a la que hay que investigar y a la que estoy realmente investigando permanentemente. Y de esa respuesta vengo a informar esto. ¿Vos te acuerdas cuando vino Ivanka? No me acuerdo. La esposa de Donald Trump, la hija. Sí. Claro que sí me acuerdo, me acuerdo con todo su estilo. Para mí fue excelente y vino a representar justamente a una clase, a un estado político muy importante que es la línea de Trump, a quien yo adoro y respeto muchísimo. Sí, señora. Y viste que los hijos hacen bien también las cosas. No, por supuesto. Y si un papá comprometido y ellos están comprometidos también con la idea del papá. El marido de Ivanka era asesor de Donald Trump. Sí, yo creo que la familia está comprometida. En el caso de todos los políticos que conocemos en Paraguay, se le nota a la familia muy comprometida. Lo de la familia de Pedro de Alianas, no. Sí, y está muy comprometida con el papá y se nota y hay que agradecerle ese compromiso de la familia. Yo destaco. Desde el Paraguay hay que agradecerle a la familia que la acompaña de esa forma a sus hijos, a sus padres. Pero en este caso hay que tomar conciencia que estamos en una situación de guerra. Realmente a Honor Colorado le están buscando el pelo en la sopa y lo encuentran aunque fuera mentira. Pero esa parte también tenemos que hablar y tenemos que decir de que si estamos en guerra y están instalando de que eso es malo, entonces tenemos que contar la otra parte. Y a mí me chupa un huevo de que quieran instalar eso. Claro. Hay que hablar con verdades. Acá está, señoras y señores, cuando vino Ivanka Trump, el marido, ¿cómo era? Porque no sé por qué quiero decir. El marido de Ivanka Trump. Ah, se pone asesor de Trump. Yerno. Yerno. Acá. Jared Kushner. Sí, bueno, Kushner, yo estoy seguro que Kushner viene bien al gabinete del Palacio de López hoy. Porque efectivamente... Pero si esto existía acá, ya, Jared Kushner, este, el yerno, el yerno del presidente está trabajando. ¿Y cuánto gana? Y no sé qué, y los millones. Y ahí el meme ya de, o sea, todo ese tipo de cosas que es normal en la política. Desde luego, entonces desde... Pero no le dan tanta bola como acá, porque es algo normal. Así es. Entonces, o sea, dejar de hablar de cosas realmente importantes... Correcto. ...para hablar de los memes y del chumerío del WhatsApp de la tía, basta. Y bueno, cada granja tiene su, digamos, su estilo, ¿verdad? La granja acá en Paraguay es de bajo nivel. Y bueno, es una lástima realmente que un diario como ABC, que un diario como Última Hora... Se convirtió en el WhatsApp de la tía. Y bueno, como Última Hora... Es el WhatsApp de la tía. Y sumado a casi todo el, digamos, el grupo chismoso de Twitter y de todas las redes, se dediquen a ver cómo se pinta la uña de la hija de Liana, pero, digamos, es la herramienta con la que cuentan. Y Última Hora el que hace el meme. Y claro, es un dúo, es un dúo, porque son auspiciantes, Milva, son anunciantes. Anunciantes de... Anunciantes de este tipo de noticias. Y cuando vos estás tocando intereses tan pesados, tocan medidas. Anunciantes, esa palabra tiene un soporte. El anunciante tiene un soporte. Y sí. Y sí. Bueno, en fin, me entendí. Efectivo. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Milva, por la invitación. Qué gusto con Álvar, de verdad. Bueno. Termino. ¿Cuándo? Sí, no. Si la oposición instala un tema que a vos no te interesa que se hable, no le des eco. Que el propio ejecutivo hable del tema, le hace eco. Bueno, pero... Es mi recomendación como antiguo conocedor de comunicación. Claro, yo entiendo. Pero por supuesto que los periodistas van a ir a ponerle siete micrófonos a Santiago Peña. Le van a preguntar, ¿qué opina de la verdad? ¿Qué opina de la verdad? Y él, él tiene que responder. Desde luego. Lo importante es saber... Responder. Sí. Dar la cara. Hablar. Pero no por terceros. Que dé la cara por sus ideas. No por terceros. Es decir, si soy presidente de la república en mi gabinete, le voy a pedir a mi equipo que me ponga una o dos veces a la semana a conferencia de prensa, pero cuando estoy caminando que no me toquen. No sé si soy muy dictador. No, no, no. Me parece correctísimo. ¿Qué? No, no, no. Muchas gracias, Milba, por la invitación. No, por favor, Albert. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Albert Campos López Moreira.